Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Estamos un viernes más y hoy estamos en el videoblog número 97. Quiero hablarles sobre las reuniones de Scrum. Y es que normalmente estas metodologías ágiles lo que hacen es justamente agilizar o dinamizar de manera práctica aquellos procesos que de pronto pueden ser complicados cuando estás implementando, por ejemplo, algo. Esto es lo que me ha estado pasando yo como directora de ventas. Estoy montando muchas automatizaciones en una empresa que no tenía pues este mayor conciencia de desde herramientas, desde el equipo técnico, en fin. Entonces, montar todas estas, estos nuevos proyectos, estos hitos, digamos, disruptivos dentro de la empresa a veces puede generar, por un lado, resistencia, por otro lado, un desorden en procesos, falta de comunicación. Y yo creo que las reuniones de Scrum son reuniones muy prácticas donde hay una persona que lidera la reunión, donde se establece que sean reuniones máximo de unos 15, 20 minutos, en el cual se revisan los avances de X proceso dentro de un objetivo. Y en base a eso, al final se va viendo que está pendiente cuáles son las personas responsables y con eso se va avanzando. Entonces, sí que es realmente interesante aplicar este tipo de estrategias, metodologías ágiles para, como les decía, buscar que el proceso siga. Y parte de estas metodologías ágiles son grandemente utilizadas en muchas empresas, sobre todo en startups que, como decía al inicio, cuando se quiere probar un nuevo producto mínimo viable, cuando se está arrancando algo, se necesita pues que el mecanismo de reacción de entre que implemento, entre que ejecuto, valido que está mal, voy analizando incluso capéis y sobre la marcha de manera inmediata vamos haciendo correcciones y es como un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, con estas reflexiones quería compartirles qué tiempo ustedes dedican en sus organizaciones a tener este tipo de avances. Hay veces que dentro de las organizaciones hay reuniones que son, antes de ser productivas, son tan fuera de esa realidad que lo que te hacen es consumir tiempo y a veces no se llegan a conclusiones para nada efectivas, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que este tipo de reuniones, las Scrum, nos ayudan a eso, a ser altamente efectivos, a conseguir resultados y a tener esta escalera o, digamos, esta espiral ascendente de mejora continua en nuevos procesos dentro de las organizaciones. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web. ¡Gracias!